Si pudiera prevenirte como una guerra, clasificarte como menos extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Pomba, te haría con mi deseo, viajes y alternas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras. La verdad eres blandeciente de todos mis temas, que te obligaran a consumir y a consumir. Adquiéreme, 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 de una casa, de un trabajo, de una mareja, destinada a la socialdemocracia y a la tibieta. Estabili, 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 estabili. Estabili, estabili, estabili. Estabili, 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 est Destabilibilidad Destabilibilidad Víj, vi mí, desta mil, veli, vi, vi, desta mil, veli, vi, vi, desta mil, veli, vi, vi, la pion. ¡Para, para!